Hola chicos, hoy os voy a enseñar este de Playmobil de la línea Summer Fun, de verano divertido. Y voy a abrirlo por aquí, es una cajita pequeña como veis, y solo vienen estas cositas, pero bueno, yo creo que se puede meter el agua esta barquita, no lo sé, pero yo creo que sí. Yo si me preguntan algún día algún amigo, lo comprobaré luego. Y, uy, me falta, me falta por abrirlo por aquí. Se me está rompiendo un poco la caja, pero se da igual. La verdad. ¿Veis? Aquí viene la barquita, la voy a dejar aquí un poquito, y ahora voy a abrir esta. Tienen muy pocas piezas, solo una bolsa en la barca. Voy a colocar a este niño, a ver qué casco. Voy a poner este. ¡Uy! Se me ha caído un chaleco, y he hecho una cosa mal, había que meterle primero el chaleco. Pero no sé cómo. Ah, bien, no lo había visto, aquí viene un mini manual. Ahora, sobre la información del juguete, voy a dejarlo, porque es que no sé cómo se coloca esto. ¡Ah! Yo ya sé cómo se coloca. ¡Ay! No se quiere colocar. Lo mejor dicho, no puede colocarlo. Uno, colocado. Ha costado mucho, ahora le pongo el casco. Y este rimito en la mano. Me está cayendo ahora todo. ¡Y! Dios, ¿dónde le siento a este? Aquí solo vienen dos muñecos, pero vienen para sentar a tres. ¿Veis? Mira. Uno, dos y tres. Esto es una curiosidad. Voy a sentarle aquí. Está rimando. Y ahora, yo diría que esto es una niña. No sé, pero yo te lo diría. No sé si es niño o niña. Niña con pelo corto, igual que yo. ¡Uy! Voy a seguir. A ver. ¿Veis? Este me ha costado menos. ¡Jop! Y ahora se me está cayendo todo. Y ahora en la otra mano y delante. Tenche. Voy a poner a esta. Pero voy a intentar que en vez de hacia arriba, el remo esté hacia abajo. Bueno, más o menos. Y así termina el vídeo. Bueno, que bueno, lo que no entiendo es por qué. Si solo vienen dos muñecos, vienen tres asientos. Es una curiosidad. Y, bueno, esto se podrá meter al agua y moverlo así. Y también viene para que lo enganchemos con alguna lancha que venga. Y alguna otra cosa. Bueno, ¡adiós! ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.